Hola, buenos días. Mirad, hoy los de sexto vamos a estar trabajando suma y resta de decimales. Los decimales, ¿cómo sabemos qué es un decimal? Sabemos que es un decimal porque tienen un número, tiene en medio lo que se llama el punto. El punto que separa los números enteros de los decimales. Si tenéis dudas de lo que es un número decimal, por favor, preguntadme, ¿ok? Vamos a mirar esta operación de aquí. Vamos a hacer sumas. Esto es una suma. Primero comprobad si tenéis que hacer una suma o una resta. ¿Entendido? Fijaos bien, por favor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sumar decimales y sumar un número entero normal? Lo primero que tenemos que hacer es poner este número aquí y este número aquí. ¿Vale? Vamos a copiar este número. Antes de copiar el número, la primera cosa que hay que hacer, la primera, primera cosa es poner puntos. Tenemos dos números, pongo dos puntos, tiro la línea de la suma y un último punto que va a ser el resultado. ¿Entendido? Bien, número. Aquí hemos dicho que había un punto. El punto, aquí hay el tres, pongo un tres aquí, y aquí hay el cinco, pongo un cinco aquí. Y ahora termino de poner el cuatro y el tres. Es importantísimo que esto esté en línea. Si no, no vamos a obtener el resultado correcto. Aquí tenemos el punto, por lo tanto, siete, seis, siete y dos. Y ahora yo ya puedo hacer la suma. Tres más siete, sería diez. Me llevo uno aquí. Cinco más uno, seis. Seis más seis, doce. El uno se pone en el otro lado de los puntos. Tres más siete, diez y uno, once. ¿Vale? Cuatro más dos, seis. Más una, siete. Ya tengo el resultado. El resultado es setenta y uno punto veinte. Vamos a la siguiente. Esta es un poco más larga. Yo os recomiendo, os recomiendo, es mi recomendación, de primero, la primera cosa que hago es hacer las sumas que tienen los puntos. Aquí hay punto, sí. Aquí hay punto, sí. Por lo tanto, hago estas dos. Aquí no hay punto, me espero. Es que lo quiero hacer, señor Brunet. Bueno, pues te esperas un momento. ¿Qué ponemos primero? ¿Qué es lo primero que hemos dicho que tenemos que poner? El punto. Pues ponemos punto. Como hay dos números, dos puntos. Uno, dos, tiro la línea para sumar y el otro punto. Tres y seis. Por lo tanto, tres, el punto, ¿eh? Y seis. Perfecto. Aquí tenemos el punto. El cuatro va debajo del tres. Pero todos estos números van al otro lado del punto. Por lo tanto, es cero, es cuatro y es nueve. ¿Entendido? Perfecto. Y aquí sumo. Nueve más cero, nueve. Cuatro más cero, cuatro. Seis. Punto, lógicamente. Y tres más cuatro, siete. Terminado. Bueno, ¿he terminado? No. He hecho este número y he hecho este número. Me falta este. Pero, profe, este no tiene punto. Bien. Cuando vemos un número entero y no hay punto, los puntos siempre van al final. Siempre. Es obligatorio. Todos los números del mundo tienen el punto al final. Por lo tanto, voy a poner otro punto. Y voy a poner el siete aquí. Es importante. Si yo pongo esto aquí, es incorrecto. ¿Vale? Por lo tanto, aquí no lo voy a poner. Pongo aquí y hago la suma muy fácil. Nueve. Cuatro. Seis. Siete más siete es catorce. Más uno, veinticuatro. Punto, seiscientos cuarenta nueve. ¿Bien? Genial. Seguimos y vamos a ver que ahora tenemos una resta. Por favor, fijaos. Fijaos si tenemos suma, si tenemos resta o qué tenemos. ¿Vale? Genial. Vamos a ver la primera. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Correcto. Poner el punto. ¿Vale? Poner el punto. Pongo punto, pongo punto y pongo punto. Tiro línea para restar. Acordémonos. Restamos, no sumamos. Pongo el tres aquí, ¿vale? Pongo el otro tres aquí y el ocho. Y ya está este número hecho. Ahora, pongo el dos en este lado del punto. Pongo el siete. Pongo el cinco. Y hago la resta. Cinco. Para llegar a ocho, tres. Como siete no puede restarle tres, el tres pide ayuda a este número de aquí, que se transforma en un dos y este se transforma en un trece. ¿Vale? Siete. Para llegar a trece, lo hacéis con los dedos, seis. ¿Vale? Y dos menos dos, cero. Cero punto sesenta y tres. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora vais a ver aquí qué es lo primero que tengo que poner. Qué es lo primero que tengo que poner. El punto. Siempre empiezo poniendo el punto. ¿Vale? Pongo punto, pongo punto, tiro línea, resto. No me digáis, yo lo hago con la cabeza. Con la cabeza es incorrecto y es muy difícil. ¿Vale? Pongo el cuatro. Punto cero dos. Muy bien. Este ya está. Resto. El dos lo pongo debajo del cuatro. El uno debajo del cero, el cuatro debajo del dos y el ocho no tiene número abajo. Como no hay número encima del ocho y es una resta, no podéis decir que ocho menos cero o cero menos ocho da ocho. Esto es incorrecto. Esto es como si tuviéramos aquí un cero. Si tenemos aquí un cero, el ocho está restando aquí. Por lo tanto, tiene que pedir ayuda. El ocho tiene que pedir ayuda. Ah, perdón, el cero tiene que pedir ayuda. Pide ayuda aquí. Ese se transforma en un uno. Esto en un diez. Si tenéis problema restando, me lo podéis preguntar. Pero esto no es de sexto. Esto es un problema que venís arrastrando. ¿Vale? Diez menos dos. Perdón, diez menos ocho, dos. El uno no puede hacer nada aquí. Tiene que pedir ayuda. Como el cero es un cero, tiene que pedir ayuda aquí. Ese se transforma en un tres. Ese se transforma en un diez. Que se transforma en un nueve. Y ahora se transforma en un once. Bien. Once menos cuatro, siete. Nueve. Esto no se ve bien. Os lo escribo otra vez. Nueve menos uno, ocho. El punto que me había olvidado al principio. No os olvidéis el punto. Y tres menos dos, uno. Genial. Bien. Acordaos bien. Acordaos bien. Por favor. Acordaos bien. De dos cosas. Dos cosas son importantísimas. Y estas las repito. Y ya podéis empezar a trabajar en la fotocopia de Google Chrome. De Chromebook. Que es primero, la primera cosa que hago, primero, es poner puntos. Poner los puntos. Disculpadme. Poner puntos. Segunda cosa que voy a hacer. Segundo. Segundo. Empezar. A sumar. O restar. ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Y último punto. Último punto. Si yo tengo un número uno, el uno. ¿Dónde va el punto? ¿Dónde creéis que va el punto? ¿En la opción A? ¿O en la opción B? ¿Dónde va a ir el punto? El punto va a ir en la opción B. Cualquier número. Aquí tendremos el punto. ¿Vale? Uno punto cero. ¿Vale? Uno punto cero es igual a uno. Dos es igual a dos punto cero. ¿Vale? El punto siempre al final. Cualquier número del mundo. ¿Vale? Veintitrés. El punto va aquí. Cuarenta y cinco. El punto va aquí. ¿Entendido? Pues muy bien. Muchas gracias. Empezamos a trabajar. Ahora, si tenéis alguna duda, podéis mirar el vídeo otra vez. ¿Vale? O preguntar. O preguntar.